Podéis creernos cuando nos decimos que no hay nadie ahora mismo que os quiera más que nosotros. Ahora os queremos recordar que os quiera más que vuestra madre. De aquí un par de horas esperamos que vuestra madre os quiera más que nosotros. La siguiente canción es de cuando éramos jóvenes, de cuando éramos jóvenes y cuando éramos frescos. Y cuando aguantábamos todo, de cuando aguantábamos las resacas y aguantábamos más cosas. Y hace así, mirad. Dios mío, ¿no recordáis cuando erais jóvenes o no? Oye, son unos acordes que os tienen que llevar a la juventud. La juventud eterna. ¿Qué haces, Romeo? Ahora ya somos viejos. ¿Viejos? Eso es tan, ¿verdad? ¡Viejas! 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 No quiero a mí, 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 no quiero a mí. Si quieres, recorrieta de verdad, de amor. Si te necesitas amor, te debes de verdad, de amor. No quiero estar contigo si es el tramo de Perón. Por el ángel, la vida es fría, lo que pasa en la luz Porque vuelven las paredes, la ley y el pinto a la ruta 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 Unión, de 10 años' No, no, no Y el que creemos es el miedo ¿Quién me cuenta por la historia? ¿Quién se apunta de los imágenes de tu grado? ¿Quién se apunta de los imágenes de tu grado? ¿Quién se apunta de los imágenes de tu grado? ¿Quién se apunta de los imágenes de tu grado? ¿Quién se apunta de los imágenes de tu grado? la